¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente, por hacer un set en vivo Con versiones clásicos De los 80 y los 90 Versiones originales al principio Y después vamos a meter Versiones Deep House y House Pero solamente clásicos de los 80 y los 90 Espero que les guste Lo pueden escuchar En vivo A través del Face o en www.urbanaholabarría.com O a través de la P Que la pueden descargar en Play Store Como Urbana Olabarría Arrancamos con esto Hola Yanny Hola Urbana Music Group Hola Vasco, Cari Arrancamos con Laura Graniga Set Control Versión original Extendida Versión original Hola Ariel, hola Miguel, hola Capo desde La Boca, mojado pero feliz Un abrazo amigo Marcos, hola Elsa, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien Elsa, muy bien, saludos a la gente de Boca que ganó Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, recorrer un poco de clásico Hola, Maxi, ¿cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos un poquito de laisy Hola Pablito, ¿cómo estás? Agente de Azul, le mandamos un saludo Bangkok, ¿verdad no? ¡Gracias! Hola Seba, ¿todo bien? Amigo DJ de Azul ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Ferna Así se va John Michael La música de Phil Collins La inversión de house, de deep house O vintage, como lo quieran llamar ¡Gracias! 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 Lo podés escuchar a través del www.urbanalabarría.com Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Seba Hola Jala, Mauricio D'Amico Un abrazo grande ¡Gracias! Andrés Palavecino Genio Hola Silvio Excelente versión con saxo Hola Guille ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Hola gente Eduardo Lavarría También escuchando ¿Les gustan las versiones? Hola ¿Le gustan las versiones? ¡Gracias! Encontramos ¡Gracias! 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 La música de David Bowie Versión Deep House Deck Dance Bailemos Enfase Swayes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gustavo. ¡Gracias! 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 La regla es el pop, Madonna La Cambergi Excelente versión de Tremix Que no se va de los originales Te va con los violinos La Blackboard La Blackboard Metallica y de la reina de la música pop hola primo al rey de la música pop Michael Jackson y su smoth criminal hola Esteban, ¿cómo estás? ¿estás escuchando de Bahía? acá son el mismo crimen Excelente versión del remix 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Сcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los iraníes radicados en Nueva York, fanáticos de la pista. Gracias. Los iraníes radicados en Nueva York. Gracias. Los iraníes radicados en Nueva York. 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 en la carrera, ¿sabes? ¡Listo, ayú! El Club de los Recuerdos, ¿cómo estás? ¿Señor Lungo? ¿Cómo están? Víctor Pauly, un abrazo enorme. Este es el último tema del set. Después seguimos en la música y en el radio Urbana La Barría. www.urbanolabarría.com Radio Urbana Online Se estén vivos desde los estudios. Y bueno, lo escucharon. Technotronic y su fan of the jump. Hola Claudia. Producción del año 89. 99. 99. 45. 48. 50. 49. 50. 50. 56. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron enganchados desde el otro lado Muchísima gente hoy escuchando en vivo Vamos a ver ahora en la semana Qué es lo que podemos hacer Voy a buscar un estilo y vamos a la red Voy a buscar un estilo y vamos a la red ¿Y quién duerme ahora? Y después esta versión Ya no hay salvaciones Ya no hay salvaciones Y así terminamos el set en vivo De los estudios de radio urbano online desde La Barriga, Provincia de Buenos Aires, República Argentina Espero que les haya gustado la selección de música Clásicos de los 80, de los 90, algunos originales, versiones dip y versiones caos Vamos con este Tecnotronic Panaflechan, producción del año 89, mixada en el año 2018 La semana voy a estar avisando por otro set en vivo Muchísimas gracias por estar del otro lado Y nos estamos viendo Buen comienzo de semana Un beso y un abrazo para todos